Hoy voy a cocinar pollo estofado y tengo ocho piezas de pollo a las cuales les voy a poner sal y les voy a dejar la piel. Nos vamos a poner a freír en esta cazuela con poco aceite. Nada, nada, nada. Me voy a olvidar de ellas durante unos minutos. Las voy a estar goceando. Te haré 3 papas y las cortaré en rodajas. También pelaré y cortaré una zanahoria. También le voy a poner un chayote. Cortaré en medias lunas la cuarta parte de una cebolla grande. Cortaré 2 chiles de árbol. Cortaré 4 jitomates. Los coloco en el vaso de la licuadora. Les integro 3 dientes de ajo. Media cucharadita cafetera de cominos. Media cucharadita de pimienta. 2 tazas de agua. Por acá el pollo ya está listo. Tengo la estufa a fuego medio. Voy a retirar las piezas de pollo. En la grasa que solto el pollo freímos la cebolla. También freímos el chile que troceamos. Regresamos las piezas de pollo nuevamente a la cacerola. Cortaré. Vertemos el tomate licuado. Le ponemos un poquitito más de sal. Lo tapamos y esperamos hasta que empiece a hervir. Ya empezó a hervir. Le vamos a poner los vegetales. Los vegetales. Suscríbete. Los vegetales. Le vamos a poner los vegetales. Lo tapamos. Lo tapamos. Yasocci Balacol. Le vamos a poner los vegetales. lo volvemos a tapar y aquí lo dejamos hasta que queden bien cocidas las papas, los chayotes y las zanahorias ya están cocidos los vegetales le vamos a apagar y los vamos a dejar aquí 10 minutos para que se junten todos los sabores tiene un aroma bien delicioso está riquísimo y está picocito también gracias les mando un fuerte abrazo y si Dios lo permite por aquí nos miraremos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!